Libre y sana En el nombre de Jesús, mi Señor Nada se queda en esta mujer Le se ocupa naturalmente Incluso los demonios que entraron por parte de papá Como lo maldijo De buenas maldiciones También lo que usted dice de esta mujer Como ustedes vieron, el tío ya perdonó Ya perdonó Esta mujer ya perdonó el papá de ella Ya el tío la perdonó ¿Y qué es lo que usted dice de esta mujer? Todos somos maldiciones También sabe, estamos para siempre en el nombre de Jesús Sale junto contigo, el monstruo sabe, ira también, ira Sale de enojo Le se ocupa ira, la mujer Ira fuera también, está muy ira En el nombre de Jesús Como el que da libre ahora La sangre de Jesucristo fue suficiente Es suficiente Es suficiente Y será suficiente Una sola vez derramada El cordero Fue inmolado El cordero pagó Los pecados fueron quitados Estamos viviendo en victoria ahora No maldición Viviendo en victoria No reino a las tinieblas En el reino de la luz Y no puede haber ningún demonio Nada, nada oscuridad en el mundo En el reino de la luz Tienen que ocuparla Ustedes lo saben muy bien Por eso no se cae en un solo demonio ahí Ustedes saben bien la palabra de Dios Y que voy a decirla Todos estamos subentidos a la palabra de Dios Fuera ahí totalmente En el nombre de Jesús Todos 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 Desamor Rechazo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Fuera ¿Hay algún tipo de brujería en esta mujer ahí? El nombre de Jesús Responda ¿Hay algún demonio de brujería ahí? ¿Hay algún demonio de brujería ahí? ¿Sí o no? El nombre de Jesús ¿Hay algún demonio relacionado con brujería? ¿Este hombre? ¿Este mujer? ¿Ahí? ¿Estás ahí brujería? Brujería ¿Fuisteis enviado a brujería? ¿Fuisteis enviado a esta mujer, no? ¿Sabes tú? Ok Brujería Tú estás ahí Porque te enviaron ¿Correcto? Tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer O de nosotros estuvieras en esta mujer Estuvieras en otra parte Tú estás porque te mandaron a hacer el trabajo Tú estás cumpliendo el trabajo que te mandaron a hacer el trabajo ¿Correcto, brujería? Ok, brujería Ok, brujería Ok, yo en nombre de Jesús, brujería Cancelo esa brujería que te hicieron, ok Ok, brujería Recuerde tu cosa, por ejemplo, esta mujer de brujería Ok, recuerde todo, ok No dejes nada en ella Ni en familiares Así, nada, ok Te marqué para siempre en el nombre de Jesús Yo te saco de ahí fuera el nombre de Jesús Para entre el abismo Nunca más regresa a esta mujer Marqué a libre, brujería Fuera esta mujer Para siempre Fuera de ahí 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 En el nombre de Jesucristo Para siempre que a libre de brujería Cancelo en el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos La palabra maldición que hicieron Todo lo anuló en el nombre de Jesús Todo lo destruyó Todo lo destruyó en el nombre de Jesús Y bueno, pues ahí está ahí Fuera de ahí Tu trabajo se acabó Fuera de la brujería Nunca jamás abuelo a esta mujer en su casa ¿Ok? ¿Está claro? Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesucristo para siempre Estamos a quedar libre ahora Fuera de ahí Fuera Fuera Si hay demonios de pacto por ahí Esta mujer fue dedicada Con pactos ahí O sea, con animales, lo que sea Algo demonios de pacto por ahí Esta mujer todavía Hay un demonio que está por pactos En esta mujer También se va de nombre de Jesús Ahí Todos Como el que sea libre y sana Para la honra y gloria y misión en Jesucristo Fuera de ahí Todos los demonios de los antepasados Esta parte de la abuela Que practicaba La otra abuela Que practicaba brujería Curandera Todas esas cosas ahí Todos los demonios que pasaron por parte del papá A esta mujer O mamá A esta mujer De cualquier forma Demonios También con usted Todavía tiene que irse a esta mujer Tiene que irse Fuera de ahí Porque ya es Jesucristo También lleva esas maldiciones También en la cruz del Calvario Jesús hizo una obra completa En la cruz del Calvario de Victoria Todas esas maldiciones De los antepasados De esta mujer Ancetro, lo que sea Que eran todas anuladas ¿Por qué? Porque Jesús también Se hizo maldición En su cuerpo Él se hizo maldición Porque maldito está Maldito dice La palabra maldito es el que Es colgado en un madero Jesús fue colgado en un madero Jesús llevó toda la maldición En esta mujer No se peca nada En esta mujer Ustedes lo saben bien Tienen que sucuparla Dejar su pago Por esas maldiciones Estamos quedando libres Ahora estamos Nos culpando los pecados De los antepasados Ya Tienen que irse De grande ella Incluso la maldición Que el papá le enviaba Entonces la maldición Nos quedan anuladas ya Porque estamos En el pertenece a Jesucristo Ahora Tienen que irse Para siempre Para siempre Para siempre Fuera de ahí Todo en el nombre De Jesús Que el libro ahora Fuera Fuera de ahí Suelta su mano Sus articulaciones Sueltan el nombre De Jesús Suelta su mano Sus brazos Sus piernas Rodillas Sus partes íntimas Todos sueltan Esta hija de Dios Que el libro ahora Su cabeza Su pensamiento Su espalda No menos dolor Fuera de dolor Dolor También te va a detener En el nombre de Jesús Dolor Dolor Fuera de dolor Dolor ¿Ven contigo dolor O qué dolor? Ahí estamos En el nombre de Jesús Para siempre Dolor Fuera de ahí Fuera enfermedad Muerte Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Se acabó todo Suelta en esta mujer Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Nada se queda ahí Jesús ya pagó Esta mujer no puede estar Enferma Jesús ya pagó Por esa enfermedad Jesús ya botó la enfermedad En el club del Calvario Lo dice esa hija Tú lo dice muy bien Jesús lo hizo En el club del Calvario Fuera de esta mujer En el nombre de Jesús Fuera 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 Queda libre Fuera Y sana Si estamos Hicieron brujería Con comidas Hicieron comida Hicieron brujería Ahí también O con las bebidas Con agua Con agua Lo que sea Jugo Lo que sea Le dieron comida Están brujería O con ropas O con pelo Uñas Lo que sea O con el nombre de ella Toda esa brujería Todos esos conjuros En el nombre de Jesús Todo lo ha destruido Las canceló Las anuló Se acabó Fuera de ella En el nombre de Jesús Fuera de esta mujer Para siempre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo Por fe Pongo mi mano Mando mi mano La pongo sobre la cabeza A esta mujer Y la bendigo Señor Llena esta mujer Con tu poder Con tu sabiduría Dios mío Cristo santo de Dios Recibe el Espíritu Santo de Dios Recibe la unción La llenura Del Espíritu Santo de Dios Ahí Señor Dale paz Tranquilidad A esta mujer Dios Yo claro en tu nombre Jesús Estamos libres Dios Libre y sana Para que testifique La nación Señor Que tú vives Señor Que tú reina Dios Para que aquellas personas Tienen esperanza Señor Tienen esperanza Que tú Le da la esperanza De Jesucristo Señor Mando a dar la espada De tu palabra Dios mío En cada lugar De su cuerpo De esta mujer Si hay de uno Para escondición Con la punta de espada Saca todos sus demonios En tu nombre Jesús Limpia todos los daños De esta mujer En el nombre tuyo Es Jesucristo Declaro sano Le abro los músculos De esta mujer A las articulaciones Le abro todos los manos Brazos En el nombre de Jesús Sean sanos En el nombre de Jesús Sean sanos Vuelvan a su repetivo lugar Articulaciones Vuelvan a su repetivo lugar En el nombre de Jesús Vuelvan a su repetivo huesos Vuelvan a su repetivo lugares En el nombre de Jesús Todo a su repetivo lugar En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Por sus llagas Fuimos nuestros curados Sanados declaro en tu vida bendición de lo alto en el nombre de Jesucristo también tu demonio de enfermedad de ruina económica también se va de esta mujer todo lo que es inmundo se va de esta mujer en el nombre de Jesucristo para siempre como el que da libre Señor esta mujer la declaro libre en el nombre de Jesucristo Amén háblalo sobre hermana ¿cómo se encuentra hermana? ¿cómo? ¿me siento bien? me siento bien no, mucho tiempo no estaré en una posición yo no, me dolié muchísimo con cinco minutos me dolió estar haciendo una sola posición no me dolió esto está sana ya herman esto está sana ya sana hermana libre sana libre sana con la lore ni aquí con la lore ni aquí no me dolió estar